El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes la reanudación del diálogo con Estados Unidos, casi tres meses después del restablecimiento de las sanciones de Washington contra el sector petrolero y a menos de un mes de las presidenciales venezolanas. El próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Catar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación y además que sean diálogos públicos, sin especulación. Venezuela y Estados Unidos comenzaron a negociar a finales del año pasado en Catar. Acordaron un canje de presos. Washington liberó a Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, y Caracas a 28 reos, 10 estadounidenses y 18 venezolanos. En paralelo a esos encuentros, el gobierno venezolano y la oposición se reunieron para acordar las condiciones y fecha de las elecciones presidenciales. Como recompensa, Estados Unidos flexibilizó el embargo petrolero, pero en abril reimpuso las sanciones, tras considerar que el gobierno venezolano había incumplido el acuerdo, al inhabilitar a la principal líder de oposición, María Corina Machado, para las presidenciales del 28 de julio. Gracias por ver el video.